Nadie más que tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Me da los rencores y vuelve a mí No olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados No, no Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Nadie más que tú Amame suavecito Amame como solo Nadie me ha quitado el sueño 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 Que solo consigues tú Que nadie me echa a enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me he quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Que olvidemos el pasado Que vivamos esta historia de amor Como dos enamorados En amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito 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 Gracias por ver el video